Hola chicos, bueno, vamos a tener otra alternativa para descargar aplicaciones que cuestan en este momento en la App Store Y bueno chicos, como ustedes saben, ya he tenido algunas alternativas como PP25, iPhone Box y algunas páginas web Que en este momento ya no sirven porque están bloqueadas por Google Y bueno chicos, aquí lo único que tenemos que hacer es buscar en Google Don't Book Y bueno, acá nos mandará a esta página, a esta página, cogemos el primer link que nos aparece en Don't Book Después de buscar, y bueno chicos, cogemos aquí, bajamos un poco y cogemos las opciones Si estamos en Windows, cogemos la bandera, si estamos en Mac, cogemos la manzana de Apple Nosotros nos dirigimos a, nos mandará a otro, a otra pestaña y lo único que tenemos que hacer es descargarlo Yo no lo descargaré porque ya lo tengo Ahora chicos, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos a, después que hayamos instalado el programa Luego nos dejará como varios, como cuatro iconos y uno de esos iconos solo va a servir Tom Book Assistant Los otros iconos si quieren ustedes los eliminan o los dejan en su escritorio Pero yo, yo, nomás tengo Tom Book Assistant Lo abro y cuando ustedes le dicen abren, aquí les va a aparecer la imagen de su dispositivo Lo único que usted tiene que hacer es Genium App, darle a Genium App y así va a preinstalar algunos ajustes Para que Apple o la App Store no se den cuenta que la aplicación es craqueada Ahora nosotros tenemos que buscar aquí una aplicación Vamos a buscar aquí una aplicación que tenga el costo Tweetbook Una aplicación que en verdad está, tiene un costo Abrimos la aplicación y aquí nosotros tenemos que darle aquí en este, en el botón azul Para descargarlo y nos mandará acá Nos mandará acá que ya se está descargando Como verán yo tengo descargando Infinite Black 2 Y chicos, ahora vamonos con el dispositivo para instalar aquí también en nuestro dispositivo de Apple Ahora lo único que tenemos que hacer es coger el navegador de Safari No podemos coger otro navegador, sea Chrome o lo que sea, eso Safari Tenemos que coger este navegador Y bueno chicos, hacemos lo mismo que hicimos en la computadora Buscar Tombow, cogemos el primer link que nos aparece en nuestro navegador Y bueno, aquí nos aparecerá esto Lo único que tenemos que hacer es darle un tap a los dispositivos Aquí va a ser algo muy esencial Si ustedes no tienen hierbe, cojan la manzana de Apple Si ustedes tienen jailbreak, sea para iOS 6 o iOS 7 Pues lo más le dan aquí a la manzana, a la piña Y ustedes no más le dan aquí al botón azul para descargar Aquí me dice que quiero instalar el Tombow Yo diré que no porque ya lo tengo Y igual abrimos Tombow Aquí mismo les voy a hacer el mismo ejemplo Cuando vean la flecha para abajo es porque la aplicación está para descargar Cuando vean el signo, este signo aquí que es el signo de la Apple Store Este signo que está aquí Ese signo no sirve, o sea, la aplicación no está para descargar Si ustedes le dan a esa aplicación Lo mandará a la Apple Store Pero si ustedes lo descargan del Tweetbox de aquí Con esta flecha para abajo Se lo descargará automáticamente Le damos un tap a esa aplicación Y bueno, nos dirigimos a la lupa A la lupa de nuevo Perdón, aquí tenemos que dirigirnos a hacer la fecha de atrás Y bueno chicos, cogemos ahora la fecha verde Que está señalando para abajo Y aquí estará descargándonos la aplicación Si ustedes se dan cuenta, en la parte de abajo hay una barra Esta barra nos indica cuánto espacio de memoria Gigabyte tenemos Suscríbanse en el canal para que YouTube le viese más sobre estos videos Y bueno chicos, no me queda nada más que agradecerles por suscribirse a mi canal Y bueno, me despido Hasta la próxima